El loco bajo la cama. Esta es la historia de una joven de 14 años, llamémosla Sara. De pequeña, Sara tenía miedo a la oscuridad, hasta que adoptó a un perro que le hacía compañía. Durante años, Sara dormía tranquila porque sabía que bajo la cama estaba su perro, y si tenía miedo solo tenía que extender la mano. Entonces, el perro empezaba a lamerla hasta que se quedaba dormida. Así pasaron los años y Sara se hizo adulta. Una noche, en la radio, escuchó que cerca de la ciudad de Quito, estaba en busca y captura a un asesino muy peligroso. Sara, acompañada de su perro, no tenía miedo. Se metió en la cama, extendió la mano hacia el borde y el perro, como todas las noches, empezó a lamerla. Durmió del tirón y, al despertar, le sorprendió que el perro no se hubiera cansado, de lamerle la mano en toda la noche. O eso creía. Al abrir los ojos, encontró al perro muerto sobre el suelo de la habitación. Bajo la cama, un hombre seguía lamiéndole la mano. Si te gustó, la historia sígueme para más. Y suscríbete a mi canal en Youtube, si te interesa lo encontrarás en la descripción de esta cuenta.